Hace un enlace con el presidente de Coparmex de la Ciudad de México, Armando Zúñiga Salinas, quien nos va a comentar sobre las nuevas medidas anti-COVID en la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Armando, ¿cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias por el espacio. Saludos a su auditorio. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Bueno, pues, comentar, desafortunadamente, este fin de semana pudimos observar muchísimas personas en la Ciudad de México que no siguen las reglas que realmente están pidiendo las autoridades. Y usted, pues ustedes, o usted como presidente de Coparmex, ¿tienen nuevas medidas también? Sí, por supuesto. Bueno, por un lado, nosotros señalamos en una conferencia de prensa que ofrecimos hoy por la mañana que reconocemos las medidas que están haciendo por el gobierno de la Ciudad de México. Son medidas urgentes y las comprendemos por lo que estamos viviendo. Y en ese sentido, damos todo el apoyo del sector, por ejemplo, de la publicidad exterior. Nos está ofreciendo una campaña de 50 espectaculares para poder contribuir a la concientización de la gente. Pero también nos preocupa que no ha habido reglas claras en la operación, en el llamado que se ha hecho a las empresas. No hay reglas claras y, bueno, nos preocupa ahí que pudiera haber alguna extorsión o una parte de incertidumbre de los empresarios de la Ciudad de México. Y debido a esto, pues solicitamos una mesa de trabajo con la con la agencia digital de la Ciudad de México, que es la que está llevando este tema. Y bueno, pues ahí la lo que nosotros pretendemos es, así como lo han hecho los restaurantes, por ejemplo, el tener unas medidas que sean para las empresas, unas medidas claras que permitan la operación y que puedan evitar corrupción o alguna situación de extorsión. Y esto lo estaremos trabajando para poder certificar a las empresas y lograr que tengan certidumbre en su operación básica, lo básico que necesiten para seguir operando. Sabemos que al principio de la pandemia también se comentó esto de las empresas que tenían que tener estas reglas. Volvemos a lo mismo, volvemos a que la Ciudad de México pues está a punto de regresar a este semáforo rojo. ¿Cuál sería esta regla que una empresa debe de seguir? Porque la situación pues es bastante complicada. Sí, por supuesto. Precisamente es lo que nosotros estamos sugiriendo, que junto con la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México, podamos tener un protocolo, un protocolo sanitario que sea muy claro, que sea estricto y que esto permita crear el certificado. Lo que estamos proponiendo nosotros es crear el certificado COVID Empresa Segura con ese protocolo que se pueda entregar a locales, a empresas, a instituciones, oficinas corporativas que demuestren voluntariamente el cumplimiento de los estándares sanitarios establecidos por la autoridad. Y dicho certificado sería un reconocimiento público que brinde confianza y certeza, por supuesto, a los clientes, a los proveedores. Y además de promover lo benéfica que puede ser y que ayudará al consumo y a lo que es vital para la recuperación económica. Nosotros hemos señalado que es primordial la salud, pero la economía va de la mano. Tenemos que ver cómo sí se pueda ir reactivando la economía y no afectarla más. Tengo por aquí unas cifras para la Ciudad de México que dicen que al cierre de 2020 va a haber una caída entre el menos 1.8 y el menos 1.9 del Producto Interno Bruto. Casi el 10%, hablamos de más de 200 mil empleos perdidos. Y la semana pasada el INEGI estimó que una pérdida de casi 50 mil empleos solo en la Ciudad de México. Para ser exactos, 49 mil 780 negocios cerrados solo en la Ciudad de México. Entonces hemos hecho el llamado y nosotros lo que pretendemos es contribuir para que no se sigan cerrando unidades económicas y empleos y empleos. Y esta parte del certificado COVID Empresa Segura esperamos que pueda contribuir mucho a que no se sigan perdiendo empresas y empleos. Para verificar que lleven todas estas medidas de sana distancia o sanitizar, o sea, ¿han estado ahí? Sí, bueno, creemos además que nosotros hemos hecho un trabajo importante, hemos capacitado a todos nuestros colaboradores en bioseguridad para poder cuidarse. Y lo que pedimos es que sea lo mismo en los espacios públicos, en el transporte, sobre todo en los fines de semana, que es donde se están llevando a cabo los contagios, pero las empresas definitivamente han invertido no solo en capacitación, sino también en equipo de protección, en fin. Y bueno, pues ahí lo que pedimos es que nos apoye el gobierno a tener las reglas claras en ver que se permita la operación y también este ver mucho en el comercio informal. Vemos ahí el centro histórico, Tianguis y todo, este pues a repleto ya por por las compras que se avecinan de fines de año y se han relajado ahí las medidas y ahí necesariamente pues nuestro gobierno deberá buscar la forma de cómo cómo prevenir estas aglomeraciones que se puedan dar o que se están dando ya. Acaba de tocar un tema importante, el gobierno. El gobierno los ha apoyado. ¿Cómo los ha apoyado? Si es que los ha apoyado. Perdón, algo está pasando y ya no escucho. Perdí el audio. Le comentaba yo que habrá de tocar un punto importante donde decía pues que el gobierno, el gobierno los ha apoyado o no los ha apoyado o cómo, cómo es que está funcionando esto. Bueno, algo pasó por ahí con el audio. Tengo algún problema, no estoy escuchando. No sé si pudiéramos por ahí corregir algún problema técnico. Bueno, ahí creo que tenemos, no sé si ya me escuché, tenemos ahí un pequeño problemita con el audio. No sé si ya me estén ahí escuchando. Yo comentaba solamente que si había el apoyo por parte del gobierno federal a todo, pues a ustedes como Coparmex. Pues bueno, nosotros estamos buscando precisamente el tener esta comunicación estrecha con el gobierno de la Ciudad de México y haciendo estas propuestas que van encaminadas precisamente a rescatar las pequeñas y las medianas empresas que son aquellas que más están padeciendo la parte de la pandemia y que representan más del 99 por ciento de la economía en la Ciudad de México. Es aquí donde pues pedimos en las 11 propuestas que hemos hecho al gobierno de la Ciudad de México, pues hemos solicitado entre otros, por ejemplo, la creación de plataformas digitales de comercio. Casi el 70 por ciento del comercio se está realizando por las plataformas digitales. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas pues no tienen acceso a estas plataformas. Estamos viendo que por medio de la agencia digital se puedan diseñar urgentemente algunas plataformas para subir a las pequeñas y medianas empresas. Y de esta forma pues también detener el deterioro que están sufriendo estas empresas que van de 2 a 20 colaboradores. Armando Zúñiga Salinas, presidente de Coparmex de la Ciudad de México. Le agradezco por este enlace y estaremos muy al pendiente de los trabajos que se están realizando.